El Capitán El Capitán El Capitán El Capitán Mi mano le extendía al que siempre me apoyó y aquel que no creyó en mí ahora me saca la vuelta Ha pasado de todo pero sé que no estoy solo siempre tengo conmigo un equipo talentoso Yo estoy hielo tomando y tengo gente por donde ando y con mi cuerdo rameado hago regular a todos Avanzado sistema el que manejo es mi dilema por donde morimos todos